Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Bueno gente, debo decir que jugué un poco por mi parte para ir avanzando En eso mataron al rey, fui al reino y estaba dominado por robots, peleé un poco y después me vine de nuevo al pueblo donde estaba antes Esta es Lucy y yo creo, no sé cuál es Lucy, ya empiezo a dudar, una de ellas debe ser hija del rey también, no lo sé Ve, ahora me manda, que lo grabé hasta aquel momento, ahora me manda otra vez al pueblo Pero, fueron unos robots que destruyeron al rey y lo mataron Ya que estamos donde sí Y ahí está, con lluvia y la misma ropa Bueno, nosotros también tenemos la misma ropa Hola No, gracias No, gracias ¿Dónde está Cor? Uh, dejó un sede de negocio Y dejó a mensaje con Papá Ya El boss aún no se siente un segundo desde que escuchamos que todos nos vienen Nunca he visto Papá como este antes Ups Los pips han salido de ellos como el aire de una tira Hmm Esa es la familia del príncipe, vamos adentro Aquí hay un signo de interrogación Aunque aquí dentro, ah espérate, aquí hay una misión Espera, espera, espera Aquí hay una misión Y aquí hay algo que recoger Y hay más cosas por recoger Uff, pero fue feo la muerte del rey La muerte del rey Lo que han sido después de todo el tiempo Así que toda la palabra de paz fue solo un pretexto ¿no? They played my father for a fool No te confundí No te confundí Reggie no fue nacido昨天 Luzis le sacó a las piernas Y tu padre lo jugó el mejor que se pudiera Víjure esto está llegando a mi lado Y no iba a ir sin un combate En el final, bueno, solo no era suficiente. Si necesitas algo más, te hablar con Cor. No me acuerdo ni la última vez que vi Reggie. Me parece que hace una vida. Ah. ¿Qué te hagas aquí? Pero por aquí había una pepita, creo. Sí. Ultra poción. Aquí me dice que tengo que estar aquí. Creo que tengo que hacer. Cora le dejó un mensaje. Le dejó un mensaje en los tombs. No. 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 voy a coger esta y aquí esta ahora sí y aquí, magia, ¿no? no tengo ninguno es raro bueno, sí, gracias bueno señora, hay que seguir investigando a ver si y esta chica sabe algo vamos a ver si puedo vender aquí algo para obtener dinerito a ver, pociones tengo suficientes yo quiero vender esta espada ya tengo dos no la estoy utilizando bueno, pues nada ¿y una? ok, y quiero vender a ver comida no, pero mudo de escarabajo mias creo que no me sirven de nada bigote robusto el cuerno y es que me tengo muy bajo lo tengo muy bajo el dinero tenía tres mil y pico ya tengo tres mil y pico otra vez tres mil cuesta, ¿eh? ya es de noche otra vez y este, a ver, ¿qué me dice? escucha vamos a pasar la noche vámonos para un asentamiento un campo vamos vamos a vamos a ir caminando vamos a ir caminando ah, espera que aquí está el signo de interrogación un momento que voy a acampar para que este pueda cocinar el otro a ver ¿qué dice esto? ah, oh, well if it ain't the boys with the fancy automobile that's us y'all want to fetch some edibles for me why are you asking us well it's just an old Sid Sid yep said I should give y'all some work don't matter what kind seeing as you boys can't go home for the time being got us there so y'all gotta learn about the wider world now if y'all can't find the stuff I need it ain't no big deal but it surely helped me out if you could well un tomate lucis vale vamos a vamos al refugio este porque hay algo para mi de verdad que el juego me está enganchando al inicio estaba un poco así como es bonito y tal pero poco a poco me va enganchando la historia y con los gráficos que tiene y todo una pasada lo de la caída del reino realmente fue una cinemática bastante bonita bastante buena y luego pelear contra unos robots no fue muchos de los que os habéis perdido pero si saber que mataron al rey bueno aquí está el campamento para hacerlo pero voy a coger un poco de fuego ya nada más y aquí vamos a acampar ok y así hacemos comidita y dejo el gameplay hasta aquí señores yo voy a seguir avanzando porque no quiero que se haga tedioso para ustedes pero si me gustaría hacer gameplay de partes así importantes para que vosotros lo vayáis viendo lo que está sucediendo voy a hacer de esto gracias por estar allí gracias por el tiempo que estás dedicando a mi canal dale like cualquier comentario puedes hacerlo suscríbete si no lo estás y compártelo para que otras personas puedan verlo vale bueno lo dejo hasta aquí gracias por estar allí gracias como siempre voy a subir de experiencia ahora y nos vemos en un próximo gameplay chao gente master cid chau 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 ch